Hoy tenemos un plugin nuevo que vamos a hacerle un review y ese plugin es Spacelite de Cymatics, así que tírame la intro Que vuelta mi gente a Orlando por acá desde Elisha Records Studio Bienvenidos de nuevo al canal, si eres nuevo por este canal recuerda suscribirte Ya sabes cómo funciona, dale like, suscribir, dale a la campanita para que no te pierdas Más ningún otro vídeo de nosotros, especialmente estos vídeos de plugin reviews Porque hay muchos plugins allá afuera y queremos asegurarnos de que sepas acerca de ellos Y lo que puedes hacer con estos plugins Hoy vamos a estarle haciendo el review a Cymatics Spacelite Es un nuevo plugin que salió de Cymatics Ellos se están metiendo muchísimo ahora en el mundo de los plugins Ahí quieren convertirse, de hecho ya se están convirtiendo en una compañía de plugins Que es algo que a mí me parece genial Porque siempre hay espacio para mejores plugins Plugins bien diseñados, plugins que nos faciliten la vida un poco Y yo creo que esto es lo que está pasando con Spacelite Tuve la oportunidad de probarlo un poco ya Mientras estaba grabando mi tutorial en inglés para mi otro canal en inglés Y primero que nada, quiero decir, este plugin está muy bien diseñado Súper intuitivo, súper limpio visualmente Súper, súper fácil de entender este plugin Encima de eso es un plugin que es absolutamente gratis No hay excusa ninguna para no bajar este plugin Y darle una probada y ver qué tal funciona para tus temas Hoy estamos trabajando con un beat Y quiero que escuchen primero qué tal se oye ¡Gracias! 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 Quiero enseñarte bien rápido Lo que podemos hacer con este plugin que tenemos acá Donde primero lo vamos a utilizar es en este keyboard En este piano que tenemos acá Y ya de entrada vieron cómo cambió el espacio del piano Y abrió más el espacio del piano Y eso se debe a este botón que tenemos acá Y eso se debe a este botón que tenemos acá de width Eso es el espacio estéreo Si lo ponemos en cero suena así Suena muy bien, suena muy interesante Acá tienen por supuesto el parámetro principal Que es qué tanto quieren de la reverb En este caso Como lo estamos haciendo directamente acá en el canal Porque normalmente lo haríamos de otra manera Normalmente haríamos un ruteo por un canal de efectos como tal Y mandaríamos la señal allá Y de esa manera sería en 100% Acá tienen el decay, el size, el pre-delay, el damping Y estos cuatro de acá abajo Son creo que los más interesantes Los botones más interesantes Y vamos a estar viendo qué hace cada uno Pero primero Con esta reverb En la versión gratis Vienen solamente tres modos Básicamente Space How long Y spring one Y todos estos otros modos que ven acá Me parece que van a estar disponibles En la versión más avanzada del plugin Que si es una versión de pago Estos cuatro botones que tienen acá El modo de efectos La cantidad de efectos que quieren darle Y el rate Es decir El movimiento que le van a dar a ese efecto Y por supuesto tienen un botón de distorsión Que a mí me parece muy genial Y lo vamos a estar probando también Así que Vamos allá Como pueden ver Este El pitch Está cambiando la afinación Y a qué velocidad está cambiando Se controla por acá Con el FX rate Y este botón que tienen acá Es para controlar la cantidad De ese efecto Que quieran Ok Entonces Tienen un efecto acá De Modulación De la afinación Y eso se usa mucho Para el lo-fi también El otro efecto que tenemos acá Es de chorus El chorus suena muy muy bien también Tenemos un flanger Y un phaser Y un phaser Que me parece súper súper interesante también Ahora Este efecto que tenemos acá De distorsión Escuchen qué tal se oye Y en combinación con algunos de estos efectos Se puede escuchar algo bien bien interesante Súper súper genial Acá por supuesto tienen entrada y salida de la señal del plugin Tienen ecualizador para las bajas frecuencias medias y altas Tienen un filtro también Pueden modificarlo de manera tal de que puedan cortar frecuencias que no necesitan Ya acá Y por supuesto el width knob que ya hablamos de él Que es para el espectro estéreo Este plugin tiene un montón de presets acá Como pueden ver Vamos a estar escuchando alguno de ellos Este está haciendo casi un efecto de delay Y es porque tiene el pre-delay bien alto Como pueden ver acá Este es súper súper lo-fi ¡Suscríbete al canal! Como pueden ver este plugin funciona pero que muy muy bien Se los recomiendo muchísimo Zymatics es una de esas compañías que te sorprende con cosas nuevas Y ahora se están metiendo en el mundo de los plugins Y me alegro porque estos plugins que están sacando suenan muy bien Y puedes lograr resultados geniales muchísimo más rápido que es la idea Además es gratis Aunque sea una versión limitada suena absolutamente genial Y te puede ayudar muchísimo a crear ese sonido que quieres lograr en tus mezclas Si eres nuevo por este canal considera suscribirte para que no te pierdas más ningún otro video de nosotros Especialmente estos reviews de plugin y cómo utilizarlos en tus mezclas también Hasta la próxima chicos Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!